Hoy os voy a explicar de una manera muy sencilla la diferencia entre corrector y concealer Un tema que algunas veces nos trae un poco locos de cabeza cuando empezamos en el mundo del maquillaje Dentro vídeo Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Como os comentaba en la presentación del vídeo de hoy Os voy a dar una breve explicación de la diferencia entre corrector y concealer Que a veces cuando nos iniciamos en el mundo del maquillaje nos parece un poquito complicado diferenciarlos Pero ya veréis que es súper fácil Para empezar os diré que corrector, la palabra español corrector, viene del inglés corrector Que significa lo mismo, corregir Y la otra palabra concealer viene del inglés conceal Que significa esconder, ocultar y disimular Sí que es verdad que ambos productos se utilizan para diferentes cosas Pero eso no quiere decir que los dos se pueden utilizar para una misma cosa Que al fin y al cabo es lo mismo El mundo del maquillaje es muy versátil Y podemos utilizar los productos en función de nuestras necesidades y gustos ¿Vale? Eso que lo tengáis presente Otra diferencia muy importante entre el corrector y el concealer Los correctores vienen en tonos verdes, rojos, naranjas, morados Cosa que el concealer no Los tonos del concealer son tono-piel Colores muy parecidos a las bases de maquillaje Yo os voy a enseñar unos por aquí para que veáis un poquitín la diferencia Yo tengo solamente dos paletas de correctores La primera que yo me compré es esta ¿Vale? Esta la cogí en Amazon Veis que vienen tonos, como os digo, verdes Marrones para hacer el contouring ¿Vale? Tonos un poquitín más como melocotón Amarillos ¿Vale? Esta es una paleta correctora Y esta de aquí Es otra paleta que yo tengo Esta es de Technique ¿Vale? La segunda que yo me compré A ver si la puedo abrir Que estas a veces cuesta un poquito abrirlas Oh my god Ok Vale ¿Veis? Hay tonos rojos, azules, morados ¿Vale? Entonces son cosas muy diferentes También podemos tener correctores De este tipo, como tengo yo aquí en Stick ¿Vale? Este es uno de mis favoritos De este tengo un vídeo Os lo dejo por aquí arriba también Para que lo veáis ¿Vale? O este también que tengo de Catrice Este es un camuflaje Los camuflajes son lo mismo que los correctores ¿Vale? No quiero liaros Pero sí quería presentároslo por aquí Para que también lo supierais Este es otro camuflaje de Catrice Este es ideal para corregir imperfecciones ¿Vale? La función del corrector Como os he dicho Corrige imperfecciones Y luego por otro lado están Los Concealer Que tengo bastantes La verdad Os voy a enseñar de mis favoritos Estos dos que tengo aquí Veis que son todos tono-piel Este que tengo aquí ¿Vale? Este de Super Stay también ¿Vale? Entonces ¿Cuál es la función del Concealer? Disimular ojeras Son productos totalmente diferentes Y como os decía La función principal del corrector Es corregir imperfecciones Y la función principal del Concealer Es disimular ojeras Pero eso no quiere decir Que no podáis utilizar el producto Para muchas más cosas Porque son muy versátiles los dos ¿Vale? Otra cosa muy importante Y la pregunta del millón ¿Qué utilizo primero? El corrector La base de maquillaje El Concealer La verdad es que Yo he preguntado En todos mis cursos de maquillaje Y los que voy haciendo Y cada profesor Tiene su forma de hacerlo Nos explica de formas diferentes ¿Vale? Pero yo os voy a explicar Cómo yo lo hago Recordad que tenéis que utilizar Los productos Y en base a vuestros gustos Y preferencias Los iréis adaptando A vuestras necesidades Que yo tengo por aquí Pues alguna Algún granito rojo Pues directamente Tiro del corrector ¿Vale? Me voy al tono verde Entonces lo primero que hago Es corregir Si tuviera alguna pequeña imperfección O por aquí Que tengo algunas manchitas Un poquitín más Así como de café ¿Vale? Pues utilizo el corrector morado Posterior a eso Lo que yo hago Es darme la base de maquillaje Y finalmente Lo que me doy Es el Concealer Para iluminar Determinadas zonas de la cara Como pueden ser las ojeras Que hoy llevo simplemente Concealer Un poquito de colorete Y gloss labial Y el orden De cómo yo me aplico Estos productos Es el siguiente Yo me aplico siempre Primero el corrector Por si tengo alguna rojez Granito Alguna venita Etcétera Segundo producto Que me aplico La base de maquillaje Y por último Tercer producto Que me aplico El Concealer Para dar pues luz En determinadas zonas De la cara Y nada Ahora lo que voy a hacer Es pasar a explicaros Con más lujo de detalle Cómo debéis utilizar Cada uno de los colores Del corrector Que a veces Es un poquitín Lo que nos trae más De cabeza Y más locos ¿Vale? Voy a pasar a explicaros Esta paleta Que tengo por aquí Y esta otra Lo primero Que voy a hacer Es explicaros Esta paleta De aquí La de abajo ¿Vale? Vamos a empezar Con el tono rojo Este neutraliza Los subtonos amarillos Es ideal para tapar Ojeras profundas E ideal para pieles oscuras Ahora pasamos al azul Este neutraliza Las manchas amarillas O naranjas De la piel El siguiente tono El rosa Neutraliza Los tonos verdes Como las venitas Que tiran un poquitín A verdosas Ahora vamos Con el tono gris Este corrige Neutraliza Vamos Las ojeras Azuladas O grises Vamos con el tono verde Se utiliza para corregir Las rojeces de la piel Como manchas Granitos Marcas Cicatrices O incluso Ideal para la rosácea Piel de rosácea El morado Este es Antideslumbrante Se usa para contrarrestar Zonas amarillas Manchas de café El siguiente tono El amarillo Ayuda a disimular Los tonos violeta Como ojeras O manchas Moradas Y puntos Negros Este tono Que tenemos aquí El lila Camufla Las zonas Amarillentas O manchas Marrones Ahora vamos A explicar La paleta De arriba El tono blanco Que no está en esta De aquí abajo Es ideal Para dar luz Y volumen El siguiente tono Que está por aquí arriba Como veis en el medio Están los beige Que este es el básico Multiusos Para neutralizar La mayoría De las manchas Y por eso a veces Con la base de maquillaje Es más que suficiente Ese por aquí abajo Tampoco lo tenemos Ahora pasamos A los tonos naranja Que están por aquí Que estos disimulan Las ojeras Marcadas Y azuladas Manchas Lunares Que tengamos Léntigos También tenemos Por aquí El salmón Estos dos de aquí Este color Es perfecto Para corregir Ojeras marcadas También neutraliza Los tonos azules De las bolsas Y por último Tenemos estos Tres tonos de aquí Que son los marrones Que estos simplemente Son para ayudar A contornear Y a dar Profundidad Al rostro Os he puesto aquí La rueda de color Por si no os acordáis Que tonos utilizar Para neutralizar Es el color Que está justo Enfrente El complementario El que va a neutralizar Al otro Como os estoy indicando aquí El verde Va a neutralizar Rojeces Colocáis el lápiz El pincel en este caso Y veis El amarillo ¿Cuál tengo que utilizar? Pues tengo que utilizar Un tono azul Para neutralizar ¿Vale? La clave está En recurrir Al tono opuesto Al del efecto Que queremos esconder Según las directrices De la teoría de color Como veis aquí Y nada Hemos llegado Al final del vídeo Espero que esta pequeña Información De cómo utilizar El corrector Y el concealer Y la diferencia Entre ellos Os haya sido Os haya sido De utilidad Ya sabéis Que si tenéis Cualquier duda O comentario Me lo podéis dejar En la cajita De abajo Recordad Suscribiros a mi canal Y regalarme Una manita arriba Ya sabéis Que con eso Me ayudáis Mucho Mucho Muchísimo A seguir haciendo Este tipo De vídeos Y aprendiendo Con todos vosotros Que me encanta Un montón Y también Como siempre os digo También Y no me cansaré Nunca de repetirlo A apostar Por una belleza Mucho más Natural Siendo siempre Vosotras mismas Un besito muy gordo Cuidaros mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao